Fieles de peregrinos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para, como cada año, entonarle las mañanitas en honor a la Virgen. El secretario de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, reportó una asistencia total al templo de unos 3 millones de fieles, cosa pues que no se cree, la verdad, porque dice que de los que tan solo el domingo, 11 de diciembre, se presentaron 800 mil. Bueno, pues la cifra se encuentra lejos de la que ha previsto la jefa de gobierno. Ella lo había comentado desde antes, Claudia Sheinbaum, pronosticó en semanas pasadas un total de 10 millones de peregrinos presentes para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en su regreso sin restricciones. Como ustedes recordarán, tras el confinamiento por el COVID, esto no se había llevado a cabo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el operativo Bienvenido Peregrino 2022, con más de 5 mil policías recibiendo a la gente. Bueno, pues sí, las imágenes nos dan una idea de la cantidad de gente que se empezó a reunir ya desde días antes para celebrar la Virgen de Guadalupe. ¿Y sabe qué dicen? Que ya empezó el Maratón Lupe Reyes, le dicen así. Y bueno, solo los mexicanos sabemos a qué se refieren, que es como desde el día que se festeja a la Virgen de Guadalupe y hasta los Reyes Magos. ¿Cómo ve? Pues bueno, así lo conocemos los mexicanos y lo vamos a disfrutar, por supuesto.